¡Hola muchachones! Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Cendra y por aquí tenemos a mi prima Mariángel, invitada especial. ¡Hola! Viene desde Madrid a abrir con nosotros la cajita de Loot Crate. Estamos en Loot Crate Junio, ya, otra vez, estamos tarde, ya lo sé, es lo que hay, vamos a ello. Bueno, estamos aquí en la cajita de Loot Crate, muestra la prima. Vamos a abrir la cajita a ver qué es lo que hay adentro, yo la abro y después tú sacas todas las cositas. Es esto, el recinto. A ver, vamos a mostrar, primero se lo mostramos a la gente afuera, ¿vale? A ver, yo no tengo ni idea de lo que hay adentro, ¿tú ves algo ahí prima? No. ¿No ves nada todavía? No. Vamos a ver, tú ves ahí, vamos a ver. Saca alguna cosita, anda. A ver, saca. No, saca primero la frenela, anda. Saca la frenela primero, tenemos que ver qué es lo que es la frenela, ¿vale? A ver, ponemos esto por aquí. Vamos a abrirla. ¿Qué hay en la frenela? ¿Qué es? Ey, 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 ¿sabes de qué es esto? ¿Sabes de qué es? A ver si tú. Aquí vamos a ver si las nuevas generaciones conocen cosas antiguas, ¿no? A ver prima, ¿qué es esto? Eh, transforme. Ey, bien ahí, ¿viste? Prima mía tenía que ser, prima mía tenía que ser. Ahí tenemos la primera generación de transformers. Está muy guapa la frenela, muy guapa. Sí, muy guapa. ¿Te parece? ¿Te gusta? Sí. Sí, ¿no? Wow. Ahí está. ¿Qué viste? Esta es una mejor técnica para vestirse, ¿eh? Que la mía es eso de tirar para allá, me tiraba la cámara por todos lados. Esta técnica está guapa, está guapa. Bueno, nada, aquí pueden ver la frenela. Me gusta bastante. Un nuevo color. Siempre llevaban negras. Ya llegó azul, rojo, así que está bueno. Está bueno, bueno. Vale prima, vamos a seguir con la cajita. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Toma, saca otra cosa. Vamos. Tú, lo que más te guste. Sácame algo. ¿Qué hay? Esto. Pues pensamos fuerte. Marvel. Marvel. Es un tarrón para comer cereales, creo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. ¿Por qué siempre tienen que venir las cosas tan cerradas? Sí, es un... Es de vidrio. Es de plástico. Es de plástico y es un tarroncito. Supongo un plato de toda la vida, pero... Es de Hulk. Es de Hulk. Tienes toda la mano de Hulk ahí. Y mola, ya tengo un tarroncito para comer cereales. Sí. O le podemos poner a Aria para que tome agua o comida también. Un tarroncito de Hulk para Aria. Bueno, venga, otra cosita prima. ¿Qué más tenemos por ahí? Esto que supongo que es el muñequito. Es Spiderman. No, qué buena. ¿Viste esto? Está al revés. Está al revés. Bueno, obviamente, porque es Spiderman ya está ahí con su telaraña. Pero vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo para mostrarlo a todos. A ver qué es lo que es. Me encanta porque es Spiderman y tiene un estilo como... Está colgado como a un faro esto, un poste de luz. Epa, esto está muy, muy genial. Solo falta que encienda luz. Porque encima se mueve, o sea, está ahí colgado en un poste de luz. Está increíble. Qué guapo está. Está muy bien. Me encanta, ¿eh? Pues nada, ahí... Seguimos sumando a la colección. A ver cuando monto un estante con todas mis figuritas. Se me lo quito, sí. Sí. Ay, ay, que se me cae, que se me cae. Me vuelvo bien por aquí. Bueno, no sé. Seguimos sumando a la colección de figuritas de Loot Crate. Siguen siendo espectaculares. Esta me gustó mucho, ¿eh? Es muy bonita. Sí, además me encanta el modelo, el diseño que tiene. Qué guapo está. ¡Spiderman! Bueno, sigamos. Bueno. ¿Qué más hay? Hay esto que no tengo ni idea qué es. Es un pin. Este es el pin del mes de junio. Es del arte de ego, ¿vale? El topic de este mes, por lo visto, es arte de ego, ¿vale? Que es como el bien y el mar, ¿no? Es como los malos del asunto, ¿no? Y esto es un pin, el pin de este mes. Voy a mostrarlo a ver si se puede ver por aquí. A ver si enfoca. Ahí más o menos. Más o menos que más, pero bueno. Ese es el pin del arte de ego de este mes. Vale, siguiente. Esto, tengo bastantes pines. Por ejemplo, te muestro. Tengo el pin, este pin de avatar. Tengo el pin de transformers. Este. Tengo el pin de las tortugas ninjas. Tengo el pin de primer. Tengo muchos pines. Y la verdad es que los pines de loot crate son cada vez mejores. O sea, son muy, muy buenos. Están hechos de muy buena calidad. Se ven muy bonitos. Y, pues nada. Los pondremos en algún momento, en alguna parte. De momento los vamos guardando por aquí. Vale, ¿qué más hay? En la caja hay ahorita un folleto. ¿Un folleto? Esto es un cómic. Este es el cómic, un cómic. Como vean, un DC. Un cómic de Batman. Batman. Y del nuevo 52. Oh, qué guapo. Vamos a ver, vamos a ponerlo por aquí. Para que los espectadores lo puedan ver. Qué pasada de dibujos. Tiene unos dibujos súper bonitos. Qué pasada de dibujos. Se ven de buena calidad. Sí, sí. Batman y Superman. Mira, sale Robin por aquí también. Pues nada, me lo voy a disfrutar. Lo voy a ver un poco. Parece que es más que un cómic. Es un póster de colección. 40 pósters memorables. Ok, hay 40 imágenes. Póster, vamos. De los cómics de DC. Lo cual está muy, muy bien. Loot Crate Edition. Aparentemente solamente se puede conseguir a través de Loot Crate. Este cómic. So, genial. ¿Qué más tenemos, prima? Tu propósito es como un folleto. Un folletico. Ah, bueno, este viene siendo el arte ego. Como te di, como ven, este es el topic de este mes. Qué partido con la luz. Ah, arte ego. We love you. Y aquí tenemos, pues nada, un poquito de lo que viene en la caja. Te explican más o menos todo lo que trae. La camiseta. Comics. Y, bueno, publicidad, como siempre. Loot Crate aquí te explica un poco todo. Ah, amigo. Vamos a ver. Siguiente. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos alguna cosita, ¿no? Tenemos luego esto que no tengo ni idea. Ya este es el último folletico que viene en la caja. ¿Qué es esto? Ah, bueno, esto es para, los que ya saben, para descubrir lo de la llave, la llave secreta. Pues te mandan todo el folleto este. Para empezar todo lo que viene siendo la investigación y ver cómo es el tema de la llave de este mes. Este mes, como saben, el mes pasado no la pude completar, así que no me llegó el ping. Pero bueno, ya eso, ya veremos. Y luego aquí hay algo que me llamó la atención, que es como que hay una especie de cosas en el polio. Es horror. Esto, ya te voy a mostrar lo que es, prima, ya te voy a mostrar lo que es. Todas las cajas de Loot Crate se transforman en algo y esta no va a ser la excepción. Así que, a ver, y aquí tienes tu cajita transformada de Loot Crate. Es el camión de Transformers. Sí. Miren. Este mes, Optimus Prime en la cajita de Loot Crate. Entonces, primita, a ver, cuéntame, ¿qué nos trajo la cajita de Loot Crate el mes de hoy? Nos trajo un bol de Hood. Está guapo. ¿Eso está para Aria o para nosotros? ¿Qué hacemos con él? Eh, no sé, ¿por qué tú quieras? Luego aquí nos trajo un cómic con las 40 imágenes. Sí, imágenes de Batman y Superman. Están buenísimas, eh. Hay que ponernos a ver todas las fotos. A ver si nos ponemos después a tratar de calquearlas, a dibujarlas también. Luego nos trajo el pin de Loot Crate, que está muy, muy, muy bonito. Sí, hay que verlo también mejor. La figurita. Esa está muy buena. Está muy bonita. La figura de Spider-Man está muy, muy buena. Muy buena. Y pues la franela. La franela de Transformers, que también está muy guapa. Ya me venía bien, así cambio un poquito de camiseta. Sí. En fin, muchachones. Si les gustó el video, ya saben, dale like. Danos un like ahí, un like a mi prima, que vino para acá a grabar conmigo desde Madrid. Bueno, primero vino de Venezuela, pasó por Madrid, luego se vino para acá y está grabando conmigo. Así que, pues nada, un like ahí para ella, que lo ha hecho muy bien este mes. Igual, si le hace muchos likes, me la traigo todo el tiempo de Madrid a grabar. Bueno, va a salir cara el asunto, eh. Llega primero ella que las cajas de Loot Crate. Imagínense lo que tardan las cajas de Loot Crate. Es impresionante. En fin, si quieres más videos como estos, ya saben, te voy a dejar por acá en la descripción, por un lado, por una caja, no sé. Aparece por alguna parte, un video de las otras cajas de Loot Crate. Saben que tenemos suscríbete por un año, así que podrán seguir viendo todo el año las cajas que vienen. Y, pues nada, si te gustó, dale like, compártelo conmigo, suscríbete si no lo estás, comenta lo que quieras. Y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.